Música Méritas es una familia de colegios elite que brinda educación personalizada a más de 11,500 alumnos en 10 diferentes colegios en Estados Unidos, Suiza, China y México. Los alumnos Méritas piensan de manera crítica, plantean preguntas razonadas, usan pensamiento de orden superior y resuelven problemas de manera creativa. El programa de Académico de Méritas es nuestra base y se enfoca en prácticas educativas probadas internacionalmente que ayudan a maximizar el potencial de cada uno de nuestros alumnos. Nuestros maestros trabajan con cada alumno desarrollando un plan personal de aprendizaje. Este plan es desarrollado para cubrir las necesidades individuales de cada uno de nuestros alumnos basados en evaluaciones estandarizadas y evaluaciones internas, de tal manera que al alumno se identifican cuáles son sus áreas fuertes y sus áreas de oportunidad para seguir creciendo en su proceso de aprendizaje. Gracias a que pertenecemos a esta red internacional de colegios méritas, nuestros alumnos tienen la oportunidad de convivir y tener experiencias académicas, deportivas, culturales con alumnos de otras partes del mundo. A través del programa de Touchpoint, nuestros alumnos desde segundo de primaria tienen la oportunidad de investigar, debatir e interactuar con alumnos de otras culturas y otros países. A través del uso de tecnología, con wikis y videoconferencias, se lleva a cabo este programa, ayudándoles a practicar sus habilidades de pensamiento crítico, solución de problemas y habilidades de orden superior. Con esto, ellos van teniendo una conciencia global y van dándose cuenta de que su realidad es distinta a la realidad de los demás y que finalmente, de cualquier manera, pueden contribuir a mejorar esa realidad para ellos y para los demás. El hecho de pertenecer a esta red de colegios internacionales en la familia méritas nos brinda una ventaja que no la tiene ningún otro colegio en México. En el San Roberto, formamos líderes globales que egresan de nuestro colegio no solo con habilidades, conocimientos, actitudes y valores, sino con experiencias internacionales vivenciales que les va a permitir desarrollarse de manera exitosa en el mundo globalizado. Gracias por ver el video.